¿Sabes qué más da cuenta con una gama de SUVs para todo tipo de familias? Con hijos, sin hijos, perro, solteros, casados... Ya que conjugan muchos de los atributos que la gente busca actualmente en este tipo de vehículos. El desarrollo aplicado los hace únicos en manejo y confort. Si te gusta disfrutar de la carretera y ciudad, Mazda cuenta con una gama muy interesante de SUVs. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, soy Edu Basad y les presento otra cápsula más aquí en ADN 40. Un sedán familiar, pero lo interesante es que es híbrido. Así que vean esta cápsula. Muy bien, les voy a platicar sobre este sedán de 4.9 metros de longitud. Me gusta el manejo, me gusta la habitabilidad y me gusta que es un auto híbrido. Me gusta, pero no me encanta. Podría ser un auto híbrido enchufable y sería muy bueno. Muy bueno, pero los beneficios se agradecen y están bien valorados. Este Camry cuenta con un motor de 4 cilindros, 2.5 litros, que en conjunto motor de combustión y motor eléctrico entregan 208 caballos de potencia. Acoplado a una transmisión CVT, CVT con 6 cambios simulados. Es una buena transmisión. Esto es lo interesante, es un sedán cómodo. Transmite comodidad, transmite seguridad, estabilidad. La configuración de la suspensión está muy bien desarrollada para el enfoque urbano. Absorbe muy bien las irregularidades del camino, mantiene al auto bien plantado en curvas. Claro, estamos hablando del uso urbano. En carretera, es un poco suave en la parte trasera, es un poco suave en términos generales de la suspensión. Y sí, la CVT no es la transmisión mejor preparada para el uso en carretera o por lo menos para mí. Recordemos, hablando del tema híbrido, que este, pues por ser híbrido, está exento durante los primeros 8 años de verificación. No pagamos ISAN y pues no se paga la tenencia. Es ventaja de tener un auto de bajas emisiones. Tengo que destacar la gran habitabilidad en el interior. Los materiales son buenos, los contrastes son discretos, sobrios, pero es un auto muy bien enfocado para el uso urbano. Por cierto, dentro de los modos de manejo que tenemos, hay que destacar el modo EV. Tenemos cuatro modos de manejo, eco, normal y sport. Y se agrega el EV que entrega unas prestaciones interesantes para el uso urbano. Cuando estamos en una zona con mucho tráfico, activamos el modo EV y vamos a avanzar solo con la carga de la batería. Solo eléctricos. Entonces, no hay consumo de combustible y somos cero emisiones en diferentes lapsos. ¿Qué pasa con la batería? ¿Cómo se recarga? Bueno, se recarga con el motor de combustión cuando está muy baja y se recarga cuando dejamos de acelerar, en desaceleración y en frenadas. Con esto, la fricción de las cuatro ruedas entrega carga nuevamente a la batería, que es un dato interesante. Como parte del nivel de equipamiento en cuanto a seguridad, 8 bolsas de aire y diferentes sistemas a la asistencia de conducción activa y pasiva. Quemacocos, asientos de piel muy cómodos, plazas traseras amplias cómodas también, 427 litros de capacidad en la cajuela. Me gusta, buena opción, 600 mil pesos y unas sensaciones de manejo cómodas dentro de un auto, dentro de un sedán, con un aspecto discreto al exterior, seguro y eficiente por servir. Llevamos una semana a bordo de este Camry y seguimos con el tanque lleno. Así que un mes, dependiendo lo que conduzcan durante el mes, seguramente eso les rendirá este tanque de combustible del Camry 2019.